Un momentito por favor, preparame un poquito, un ratito al artista. Yo quisiera, yo quisiera que estuviera aquí conmigo, Mari, la festejada de esta noche. Yo quisiera, deseo también tu esposo, los dos por favor, siempre juntos, por eso nos cantamos. Y llevamos 30 matrimonios él y yo para el que no sabe la historia de nosotros. Gracias, Viola. Esta canción se la pedí a Viola, le dije Viola, yo quiero esta canción porque yo sé que en tu voz, ahí te va a ver bonita. Bueno, es una sorpresa que ahora sí que para mí es una sorpresa que tú me viste y que me permitiste, me escogiste también para aprender nuestra canción y en especial te la interpreto de esta canción, precisamente está grabada. Esta canción, pero yo quiero también que alguien, alguien esté conmigo. A Marta, por favor. Marta, porque esta canción habla del amor a la vida, a los que nos aman, a los que nos cuidan. Le damos gracias a Dios por tener personas agradables. Sí. Y esta canción es especial para ti, Marta. Marta, Marta. Bueno, Mari, Marta y tu esposo. Marta, con mucho cariño porque el amor es el que nos aman. Marta, una canción que te la grabó. ¿Te la grabó? Sí. ¿Te la grabó? ¿Te la grabó? Sí. Una grabación que es especialmente para ti. De nada. Y Viola, te queremos mucho. ¿Te la grabaste? ¿Te la grabaste? Así es. Sí. Sí. Ok. Ahora sí. Por favor, la pista. Es especial para ti, Marta. ¡Ya! 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 ¡Ya!